¡Bravo! Con un clave de grana sangrando en la boca Por una varita de vibre en la mano Por una vereda que llega hasta el río Y va Antonio Vargas, Heredia, gitano Y el rey los naranjó la luna aterra Y puso su frente de nombraza Y cuando alumbraba en los claros del día Estaba reflejo del verde olivado Era Antonio Vargas, Heredia, gitano El más arrogante y el mejor plantado Y por lo pronto no de tierra morena Todavía más guapo, más guapo y honrado Pero por un curupita de una hembra gitana Y un vaca del pecho y un hombre y un dios Y hoy se ven las venas cegando los celos De la vida y pena de celos yo Antonio Vargas, Heredia Flor de la raza Galen Cayó el vibre de tus manos y de tu vocal clave, de tu vocal clave. Ay, como sería, como sería, a tu peña y no. Ay, 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 bien, ti. Ay, 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 bien, ti. Ay, 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 bien, ti. Vay, ay, ay, bien, ti. Ay, 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 bien, ti. Ay, 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 con subru hasta que abario hallo. y bien y y y y y y y y y vino con su cruz hasta acabar yo y siete puñales de penas en tu pesión se ¡Ey! 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 ¡Clamaron! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 Yo te lo vi conociendo Yo te lo vi conociendo Que contra mamá ¡Gracias! 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 Bonita sé que no eres Pero te sobra el salero Pero te sobra el salero A tu cuerpo agitado Por el que de tu lado la muero A tu cuerpo agitado Por el que de pena Por el que de tu lado la muero A tu cuerpo agitado Por el que de tu cuerpo agitado